Bien amigos, de esto vamos a hablar. Vamos a hablar acerca del hígado graso, comer todo pero poquito, que ya me tiene cabezón esa recomendación, solo camine y nada más, y las supuestamente dietas saludables. Miren, a la semana, la primera o segunda semana de enero, creo que fue la primera semana de enero, amigos de TikTok y de Facebook, bienvenidos, una señora me dijo algo que me sorprendió. Me dijo, ¿sabe qué doctor? Mi papá es diabético, tiene colesterol alto, triglicéridos altos, tiene hígado graso, y a pesar de la dieta perfecta, porque así dijo, dieta perfecta, toma 10 pastillas, eso en medicina estilo de vida es inconcebible. La mayoría de nuestros pacientes, cuando entran al programa de 8 semanas para reversión de diabetes, hipertensión, fibromialgia, colesterol alto, triglicéridos altos, reversión, si no se quiere infartar o que tenga un nuevo infarto, oxígeno cerebrovascular nuevamente, dejan de tomar casi el 90% de la medicación, excepto que sean personas que están 25 años, 30 años con su diabetes. No he visto gente con 40 años de diabetes, porque ya no deben estar vivos, pero se puede hacer muchísimas cosas, y la mayoría de la gente dice, el hígado graso, la diabetes, la hipertensión, son hereditarias. ¿Usted nació con hígado graso? ¿Usted nació con diabetes? No, pero nace con la predisposición. Y hoy vamos a aclarar todas esas cosas, porque si damos mala información, lo único que queda si usted es diabético, hipertenso, tiene hígado graso, sobrepeso, obesidad, y si es una enfermedad crónica, pues lo que queda es poner las manos así, esperar que me llegue la ceguera, la insuficiencia renal, y esperar que me den solo para tomar pastillas. Hemos atendido más de 400 personas, y casi el 98% ha dejado de usar medicación, siempre y cuando, esto sí es muy importante, la gente se mantenga en lo que aprendió durante las 8 semanas. Eso es clave. Bueno, muchísimas gracias, Lore, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Doc, saluditos. Hola, buenas noches desde Pozorja, muchísimas gracias. Y también a mis queridos amigos de Facebook y mis queridos amigos de TikTok. Mi padre les lleva 40 años con diabetes. ¡Ah, híjole! ¡Bien! Y espero que se encuentre bastante bien. Hola, doctora Albuja, Dios le bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos viendo algunas cosas. Bueno, buenas noches. Le salgo con Juan Albuja. Híjole, debe ser primo, porque lleno de gases muy bien, y ¿por qué me lleno de gases? ¿Desayuno bien? Bueno, la pregunta es, ¿qué es desayunar bien? De Anita, muchísimas gracias, mi querida Anita. Saludos desde San Luis Potosí, México. Bendiciones para usted y para usted también, mi querida Anita, y para mi querido Beto. Bendiciones. Sé que ya la próxima semana se encuentran los chicos nuevamente en Montemorelos para seguir los estudios de primer año de medicina. Muchísimas gracias desde Esmeralda. Saludos desde Ciudad de México. Ciudad de México. México es un país al que quiero muchísimo. Tengo muy buenos amigos ahí, muy buenos amigos, compañeros de lucha en la carrera de medicina, que muchos ya son especialistas. Desde Argentina, muchísimas gracias, Néstor. Gracias, Néstor, desde Argentina. Dios le bendiga por el programa. Felicitaciones. Saludos desde Daule, desde Santa Lucía. Yomara, Yomaira sería, ¿no es cierto? Fausto, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Y vamos viendo algunos detalles importantes. Hola, me dice, buenas noches. Saludos desde Guayaquil. A ver, vamos bien. Hígado graso. Me estaban preguntando, ¿el hígado graso se puede limpiar con pastillas? Hasta ahora no hay evidencia seria que las pastillas puedan retirar problemas de hígado graso. O sea, puedan revertir hígado graso, ¿sí? Y es algo muy interesante que debemos tomar. ¿Se cura la diabetes? La diabetes no se cura. La diabetes se revierte. Bueno, ¿y qué diablos es eso de revertir, doctor? Y esto es una pregunta de TikTok. Revertir significa como dormir a la enfermedad, como tener un niño mal creado, pero dormido en la casa. Mientras está dormido, no daña los riñones, no daña los ojos, no causa infarto, no causa hígado graso y otros problemas más. ¿Estamos claros? Mientras se mantiene dormido. Y se lo puede hacer. Si se cura, sería que usted hace el programa y come lo que quiere y no le pasa nada. Pero en este caso no es así. Lo que se puede es remisión o reversión de la diabetes. Muchísimas gracias. Dice, el derrame cerebral, o me imagino que el derrame cerebral es curable. Ya las complicaciones de un accidente cerebrovascular no se pueden revertir. Lo que se puede hacer es evitar que se dé un nuevo. Porque hay un detalle interesante. Casi siempre, una persona que se infartó hace tres años, después de tres años se puede infartar. Porque en el momento que se infartó, ya sus arterias o sus vías están dañadas. Bien, buenas noches, saludos desde Arnie del Oro. Ayuno intermitente da gastritis. No debería dar gastritis si el ayuno intermitente en las dos comidas fuertes que se hace. ¿Se acuerdan que hablamos de la semana anterior? Se mantienen bastante bien. Es decir, dos comidas fuertes, grandes, con buen tiempo para comer. En vez de las ridículas cinco comidas que muchas personas todavía siguen recomendando. Felicitaciones, excelente por su programa. Saludos, Washington, desde el sur de Quito. Buenas noches, doctor. Desde Cuenca, buenas noches de Rocafuerte, Maraví. Saludos desde Río Bamba. Susi, también buenas noches. Mis queridos amigos de Facebook, también. Darley, desde Bogotá, Colombia. Nuestros queridos amigos, Rolos, el ceviche, Perú. ¿Gener hígado graso? Ya vamos a ir viendo. Aunque el ceviche peruano es famosísimo y es muy delicioso. Buenas noches, doctora Lujas. Saludos de la familia Pinargote, Pachay. Muchísimas gracias. Ok, entremos en materia. Vamos. Vamos a ir viendo algunos datos de evidencia con estudios y algunas explicaciones que vamos a ir haciendo aquí a medida que vamos avanzando en nuestro programa. A ver, vamos viendo algunas cosas. ¿Por qué preocuparse cuando tenemos hígado graso? Pues, vea, tiene un poquito de hígado graso, alguito subido a los triglicéridos, pero no pasa nada. A ver, hígado graso, triglicéridos altos es esperar sentados que me dé diabetes. Si es que no me infarto antes. Vuelvo a repetir, si es que no me infarto antes. ¿Qué pasa con la grasa en el hígado? ¿Y cómo llegó la grasa aquí? Hay gente que dice, doctores, que no entiendo por qué tengo hígado graso. Bueno, ¿por qué preocuparnos? Vamos a ver. Buenas noches Liz, buenas noches Mónica desde Ambato también. Andrea, muy buenas noches. Juan, muchísimas gracias. Es bueno tomar té verde. Sí, el té verde ayuda bastante. Pero a ver, en medicina de estilo de vida no es que la panacea son los chochos, no es que la panacea es del tomate de árbol y el brócoli. No, 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 no. No, aquí no hay alimentos milagrosos. Todo es un conjunto. Porque la alimentación, ¿y dónde queda el ejercicio? ¿Y dónde quedan los hábitos saludables en cuanto a la prescripción del sueño o higiene del sueño? Todas estas cosas se van uniendo y todos tienen que ver. Excelente programa Salud desde Ibarra, Ricardo Coloma, muchísimas gracias. Vamos, entonces vamos con la primera parte del estudio. Y vamos a hablar de medicina estilo de vida también, que mucha gente hace algunas preguntas. Pongámosle, por favor, miren, ¿por qué preocuparnos? Este es un estudio que salió en el año 2017 en la revista Nutrients, ¿sí? Y miren lo que dice. El hígado graso, o sea, el no alcoholic fat liver disease, es decir, el hígado graso no alcohólico, el hígado graso no alcohólico, simple, es decir, tener grasa en el hígado puede progresar a una hepatitis o una hepatitis por grasa, ¿sí? Se llama esteatosis hepática o hepatitis que lleva realmente, o la esteatosis que lleva a la hepatitis. ¿Qué quiere decir? Que la grasa inflama al hígado. La grasa inflama al hígado. Entonces, el hígado graso puede llegar a convertirse en un hígado graso inflamado alrededor del 20 a 25% de los casos, es decir, casi 2 de 3 de cada 10 personas que tienen hígado graso pueden hacer una inflamación de su hígado por la grasa que está depositada ahí. Ya vamos a ver de dónde diablos viene esta grasa y qué hago. A ver, la gente dice té verde, la gente dice los chochos, la gente dice las pastillas. Aguántese, pero ¿y por qué no sabemos la fuente de dónde estamos metiendo la grasa al hígado? Usted puede tomarse todo lo que quiera, pero si no, ¿para qué está metiendo grasa en el hígado? ¿Para qué sirve tomar todos los protectores hepáticos y todo un montón de cosas o menjurjes que la gente toma supuestamente para vencer al hígado graso? Aquí no es cuestión de pastillas, aquí es cuestión de estilo de vida, es cuestión de hábitos saludables. Porque los pastillas no van a revertir esto, lo que va a revertir es conocer qué hace que esto se dé. ¿Estamos claros? Perfecto, entonces ahora, y casi el 20% de los pacientes con esteatosis hepática ya con inflamación del hígado pueden desarrollar algo que se llama fibrosis, es decir, el hígado se hace duro. Les hago el ejemplo práctico para hacerme entender mejor y seguir viendo. Bien, ¿ustedes alguna vez han visto, y he hecho este ejemplo algunas veces, las manos de un agricultor? ¿Cómo es las manos de un agricultor? Es callosa, es con dura, con ampollas, bueno ya no ampollas sino callo. Mi pregunta es, ¿la persona nació así? No, doctor, ¿cómo va a nacer? ¿Por qué se hizo el callo? Porque el momento en que cogen el asadón o cogen el machete y tanto estar con la fricción, primero se inflamó, se hizo ampollas, le dolió, pero luego se hizo callo. Porque el cuerpo es inteligente, comienza a autoprotegerse de la fricción o de esa injuria o ese daño que está haciendo el machete cuando nosotros trabajamos. ¿Sí? Más o menos así es lo que la grasa en el hígado comienza a hacer. Vamos a ver aquí un ejemplo, miren, aquí nosotros tenemos un hígado y las cositas negras que están aquí es la grasa, ¿estamos claros? Como la grasa, miren, la grasa en los bordes comienza a molestar al hígado que estamos viendo aquí, comienza a molestar, a molestar, a molestar al hígado, con el tiempo se hace una inflamación y del resultado de la pelea o la inflamación se hace esto que está aquí, fibrosis. Por eso hay un examen que inclusive se hace a la mayoría de personas que se llama así, elastografía. ¿Qué es esto de elastografía? Elastografía significa qué tan chicloso, qué tan elástico es el hígado. Porque si usted algún rato, no sé si es que un rato usted, bueno en mi tiempo mi abuelita pelaba gallinas y le sacaba todo y había un montón de cosas que ella hacía y al momento que se sacaba usted veía que el hígado, se le tingaba el hígado así y parecía gelatina. Es un hígado elástico. Pero cuando llega la grasa y comienza a molestar, a molestar, a molestar el hígado, igualito como la mano callosa, igualito se hace el hígado calloso para protegerse de la injuria o el daño que está haciendo la grasa metida ahí. Ahora, ¿en cuánto tiempo se supone que comienza a dañarse el hígado cuando usted ya tiene NASH, que se llama una estetohepatitis, es decir, grasa que ya causó hepatitis? Pero espérese doctor, ¿la hepatitis no es por los virus hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C? Sí, pero la grasa puede inflamar exactamente igual, aunque el mecanismo es diferente por la grasa versus a los virus y puede causar daño en el hígado. Veamos lo que dice este estudio. Es decir, puedes llevar a fibrosis y a cirrosis, que es cáncer de hígado, ¿sí? Ahora, la incidencia acumulada de carcinoma hepatocelular oscila entre el 2.4 y 12.8%. Es decir, durante 3, si usted mantiene su hígado graso durante 3 a 7 años y se mantiene en NASH, es decir, una estetohepatitis, es decir, molesta, molesta, molesta y usted no hace nada por su hígado, su hígado se va a convertir en cáncer. ¿Cuánto tiempo lleva usted ya con su hígado graso? Dime, ¿cuánto tiempo lleva usted con su hígado graso, hombre? ¿Cuánto tiempo? 3 a 7 años. Habla el estudio. Es decir, si usted se mantiene en NASH, en una estetohepatitis, esto va a estar pasando todo el tiempo. Todo el tiempo. Aunque el hígado, créanme, creo que el hígado es un alma de Dios. El hígado es el órgano más noble de la economía humana. Aguanta todo. Se trata de, ¿cómo se llama? De reestructurar. Trata de evitar hacerse cirrosis. Y nosotros tenemos sintomatología de daño hepático solo cuando el 10% del hígado está funcionando. El 90% ya se dañó. O sea, ni siquiera le da problemas a usted. Tome muy en cuenta. Ahora, ¿transplante de hígado? Sí hay. Pero espere hacerse un trasplante de hígado, hombre. Y ya vamos a ver qué diablos tiene que ver el hígado graso cuando usted comienza a tener diabetes o hipertensión arterial, inclusive prediabetes. ¿Estamos claros? ¿Qué exámenes se hacen aquí? El primero que se podría hacer, bueno, son algunos, se llama elastografía hepática. Es decir, toman ciertos puntos como un eco normal. Le hacen un eco. Y van tomando ciertos puntos y hacen un cálculo en la máquina para saber qué tan elástico es su hígado y si ya se hizo fibrosis. Porque en el momento que se hace fibrosis se queda como piedra. Duro. Duro. Y queda como una piedra realmente. Y, ¿qué pasa? Esta fibrosis es un tejido que está así. Muerto. Muerto. Les da un ejemplo. Cuando usted se cortó, todos tenemos cicatrices de cortes o alguna cosa. La cicatriz no es tejido que ayuda a respirar, no es un tejido activo. La cicatriz es un parche. Pero parche en la piel, quiere decir, la cicatriz no funciona como la piel funciona. Es un parche metido ahí. Y eso pasa también con el hígado. ¿Cuánto tiempo lleva usted con hígado graso? Interesante. Vamos, avancemos. Me están preguntando, aparte de los exámenes, ¿cómo más podemos saber que tenemos hígado graso? A ver, aquí hay una cosa interesante. De una vez expliquemos eso y gracias a José Sánchez Villón me dice, a ver, cuando las células del hígado se van dañando, se van dañando, se van dañando, las que están con la grasa se van dañando, 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 en el cuerpo comienzan a eliminarse unas sustancias que se llaman transaminazas. Transaminazas. ¿Qué quiero decir? A ver, normalmente, gracias, déjale ir, normalmente el hígado produce recambio de sus células, ¿si estamos claros? Es decir, como la piel, como los huesos, como el músculo, hay células que van muriendo, pero el cuerpo va recomponiendo. El momento que esas células mueren, sueltan estas sustancias que se llaman transaminazas a la sangre, y cuando le hacemos un examen de sangre, vemos que estén dentro del parámetro normal de reposición de células y de muerte de las células del hígado. Pero cuando está la grasa aquí, hace que se mueran más células de las que normalmente se da si el hígado no tuviera grasa. ¿Estamos claros? Entonces, cuando hay un NAS, una esteatohepatitis no alcohólica, es decir, por alimentación, comienzan a aumentarse las transaminazas porque más células se mueren, y con el tiempo el hígado no alcanza a recuperar esas células o ayudar a crear nuevas células, y comienzan a hacerse cicatrices que es tejido muerto. Y esto lleva a la muerte. O sea, hígado graso, oigan, no es broma. Estas personas con hígado graso siempre están con gases, siempre están con problemas de digestión, se les hincha la panza, porque el hígado, dentro de las miles de funciones que algunas ni siquiera conocemos, también está en la parte de digestión. ¿Tienen falta de energía? Claro, porque el hígado es una reserva de energía y de azúcar, y en vez de estar llena de energía, está llena de grasa. No sé si me hago entender. Y la gente dice, voy a tomar algo, un poquito de hígado graso. Vamos a ver, entonces son detalles importantes que nosotros deberíamos realmente considerar. Ahora vamos, pongamos la otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Porque se va a hacer cirros. Ahora, ¿cuáles son las principales fuentes de acumulación de grasa en el hígado? Es decir, ¿de dónde viene la grasa del hígado? ¿Por qué se hace grasoso el hígado? Y hay niños que ya tienen hígado graso. Tres fuentes principales. Por favor, esto no se olvide, porque esto le va a ayudar un montón. ¿Sí? Vamos, aquí nosotros vamos a ver las tres cosas. Vamos acá que está más fácil poder entender. A ver, vamos. ¿Dónde está? Tres fuentes de dónde se hace grasa al hígado. Primero, del azúcar refinado. Azúcar. Exceso de azúcar. Y créanme que hoy poca gente se salvará de no consumir exceso de azúcar cada día. Cada día. Es una cantidad increíble en refrescos de cola, en los jugos. ¿Qué más? En las harinas refinadas, carbohidratos refinados. Es decir, sin toda su fibra. Solo la harina, nada más ahí, blanca y sin su fibra y sus suites nutrientes, también se va a convertir en grasa en el hígado. Entonces, primero tenemos el azúcar. Ahora la pregunta, ¿hay evidencia de esto? Vamos a ver. Vamos a ver. Ponle, por favor, José. Vamos primero con el azúcar. Miren, esto es algo interesante. Esto es un estudio que salió en una revista JAMA, una revista medicina americana, y habla efecto de la dieta baja de azúcar libre a la dieta habitual con azúcar sobre la enfermedad de hígado graso no alcohólico en niños adolescentes y es un ensayo clínico aleatorizado. Miren lo que dice. En este estudio, los niños adolescentes con hígado graso no alcohólico durante ocho semanas se les suministró una dieta baja de azúcar. Es decir, sin refrescos de cola, sin chocolates, sin caramelos, sin gaseosas, y en los adultos los chocolates y los caramelos es el alcohol, la cerveza, el vino, si estamos claros, que contienen altas cantidades de azúcar. ¿Y qué es lo que se vio durante las ocho semanas? Se suministró una dieta baja en azúcar libre en comparación con la dieta habitual y vieron como resultado una mejora significativamente en el hígado graso. ¿Azúcar? ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué tipo de azúcar? Puede ser azúcar blanca, puede ser azúcar morena, puede ser miel de abeja y puede ser panela. Obviamente, si usted me dice, doctor, entre el azúcar blanca y la panela, pues prefiero la panela. Entre la panela y los dátiles, pues prefiero los dátiles. ¿Sí estamos claros? Entonces, mientras el azúcar o los alimentos que tienen azúcar están libres o separados de su fibra, estamos en problemas, hombre. Ahora, vaya a ver los niños cuántos helados se toman, cuántos dulces comen, cuántos gumis comen, los famosos cereales del desayuno. Vayan a ver, miren, yo una vez me acuerdo que fuimos al supermercado con mis hijos y llegaron a los cereales y eran pequeños. Papi, cómprame cereales. Les dije, ok, perfecto. Busquen una caja de cereal de desayuno que no tenga azúcar en rojo en el semáforo. Y les compro. Y se fueron corriendo a buscar. Después, cuando regresaron, regresaron enojados. Y enojados, le digo, ¿por qué están enojados? Tú sí sabías. ¿Sabía qué? Todos tienen azúcar en rojo. No me puedes comprar ninguno. Ahora, acuérdense, el azúcar de la leche más el azúcar de los cereales. ¿Qué creen que pasa? O a los niños les dan avena o les dan algunas cosas para tomar. Oigan, eso es un exceso de azúcar. Un niño que esté panzoncito, que no sea parásitos, de cajón ya tiene hígado graso. Una persona panzoncita tiene hígado graso. Pero es un poquito. Tres a siete años. Ese poquito de hígado graso, espere las sorpresas que le puede dar. Espere las sorpresas que les puede dar. ¿Estamos claros? Entonces, tenemos del azúcar y hay evidencia. Vamos con la otra, querido José. Vamos con la otra también. Ok. En esta revista sobre el hígado, inclusive aquí están las referencias del estudio, me encontré algo bastante interesante. O sea, de plano, en mi casa, eventualmente, para ciertas cosas, hay azúcar. Pero de ahí no existe azúcar. No hace falta comprar azúcar. Miren, en los jugos, hagamos un ejemplo. Si usted hace, una naranja tiene más o menos 40, 50 calorías. Usted hace un jugo con 5 naranjas. 100 por 4, 20, 200 calorías en un vaso. Y encima le pone azúcar. O sea, mejor es un revólver, hombre. Esa gran cantidad de azúcar. Cuando no se hace ejercicio, el cuerpo dice, ¿qué diablos me hago con todo este azúcar que está aquí? No te preocupes, hagámosle grasa. Y cuando ya tenemos panza, quiere decir que la grasa ya nos está guardando donde se debe guardar y comienza a haber depósitos ectópicos. Quiere decir, en lugares donde no debe estar la grasa. Y uno de estos es el hígado. Por eso se hace la famosa esteatohepatitis o hígado graso. A ver, hígado graso es una condición que luego llega a ser esteatohepatitis. Es decir, inflamación del hígado porque sigue metida la grasa. El tercer paso es cirrosis o fibrosis en el hígado. ¿Estamos claros? Perfecto. Miren lo que dice aquí en este estudio. Se puede argumentar con fuerza que estamos más allá de cualquier periodo de incertidumbre, o sea, ya tienen certeza, sobre los defectos nocivos del consumo de azúcar y que ahora debemos actuar sobre la gran cantidad de datos disponibles para informar al público sobre los riesgos para la salud de comer demasiada azúcar. Demasiada azúcar. ¿De dónde venía el hígado graso? Pues ahí está. Y aquí está la evidencia del azúcar. Ahora, eventualmente, un postre, eventualmente, una galleta, un chocolate, pues no está mal. Pero si usted se diera cuenta cuánta azúcar está comiendo, entendería por qué su hígado está lleno de grasa. Ahora, el azúcar se convierte en grasa. ¿Estamos claros? Ya vamos a ver los impactos que tiene para la salud. Vamos, tenemos algunas preguntas. Me dicen, a ver, déjame ver. Tengo medicación para hígado graso, pero todavía tengo la boca amarga. ¿Qué hago? A ver, ¿qué medicación para hígado graso? Hasta ahora no existe un medicamento que revierta o retire la grasa del hígado. Pueden ser protectores hepáticos, pero ningún medicamento hable con un hepatólogo o un médico que hace gastroenterología y ningún medicamento retira la grasa del hígado. Vamos a ver cómo retirarlo. Obviamente, una forma... De Jenny Prone. Ah, de Jenny Prone. A mi mamá le detectaron cáncer terminal de hígado. Ella no tomaba y se cuidaba mucho en las comidas. Pero siempre que le hacían exámenes tenían colesterol alto. No sé por qué le digo... A ver, ¿y usted qué cree? El colesterol alto es grasa metida aquí. Y esa grasa, sobre todo saturada, que es rica en colesterol, el colesterol alto dañó el hígado. Ya vamos para allá. Aguántese, mi querida Jenny. Ya vamos para allá. Porque la gente dice, bueno, la grasa, pero ¿y el colesterol? No, no. Ese colesterol está metido aquí. Y hay estudios de evidencia que el colesterol alto acaba el hígado. Acaba el hígado. ¿De dónde cree que viene el colesterol? El colesterol viene de grasas estrictamente de origen animal o grasas saturadas. ¿Qué diablos es grasa saturada? ¿Es la grasa que temperatura ambiente está insólida o es la grasa que se encuentra en todos los productos de origen animal? Porque le aseguro una cosa. Ya vamos a la grasa. La grasa que está aquí no es de las almendras. La grasa que está aquí no es de las nueces, no es de la linaza, no es del aguacate. Las grasas que está aquí es estrictamente de productos de origen animal. Y vamos a ver en los estudios cómo la grasa es más doblemente danina que el azúcar para el hígado. Vamos, vamos. Vamos, por favor, José. Buenas noches. Doctor, si no se tiene vesícula, ¿qué cuidar el hígado? Saludos. A ver, las personas que no tienen vesícula durante toda su vida podrían tener dificultades de su digestión, gases y un montón de cosas, ¿no? Aunque los cirujanos, cuando yo estudié medicina, no sé si las cosas hayan cambiado, no es mi especialidad, hace como una falsa vesícula, como comienza también a producir bilis para la digestión. Acuérdense que la bilis que produce el hígado ayuda a digerir estrictamente las grasas, ¿sí? Mi doc, ¿es mal caminar? ¿Qué dices? Malo caminar. ¿Es malo caminar? No, no es malo, pero no es suficiente. A ver, las dos cosas que, por favor, hasta que me muera y hasta que tenga la oportunidad de tener live o el programa en Ecoavisa hacia un nuevo estilo de vida, voy a ir contra esa recomendación ridícula, absurda y tonta de coma todo pero poquito y camine. Oiga, a ver, a ver, caminar no es malo, pero no alcanza para retirar esto. No alcanza. La grasa se consume metiéndola en el músculo. Usted puede tomarse cualquier protector, puede hacer cualquier cosa, pero si no aumenta tejido muscular, ¿dónde quema la grasa, hombre? Los músculos son las únicas similas donde se puede meter la grasa. Entonces hay que trabajar también masa muscular. Entonces, ahora me hago entender, no es cuestión de una dieta, es de una pastillita para protección del hígado. Son otras cosas más. Dice, ¿qué refrigero es llevar a los niños? Todo menos que tenga azúcar. Miren, hay algo rico. Puede ser, supongo, a mí me gusta pistachos con pasos. Perdón, una C después. Excelente. Hay formas. Y hay formas que se pueden hacer. Dice, ¿existe alguna clínica que trata el pie diabético? Nosotros lo hacemos en Medicina Estilo de Vida con nuestro médico vascular. Pero, a ver, no solo es tratar el pie diabético, sino que está causando que el pie se esté haciendo así. Usted puede curar el pie diabético, pero si no revierte la diabetes, va al otro pie también, pues. Ya ves, no el pie, sino la pierna. ¿Estamos claros? ¿Se puede revertir el pie diabético? A ver, hemos tenido pacientes que tienen el pie diabético. Se puede evitar que se siga agravando y en algunos pacientes estudios se puede revertir. Sí se puede, cuando es a tiempo. Vamos. José, vamos con Medicina Estilo de Vida, por favor. Porque muchas personas están preguntando, bueno, doctor, ¿y dónde se puede hacer? Edison me dice, ¿cómo se puede eliminar la grasa en el hígado? Doctor, ¿qué sugiere para subir de peso? Masa muscular, mi querida Yanela. Masa muscular. Vamos, ahí está. Medicina Estilo de Vida, José, por favor. Sí. Claro que sí, Marquito, con mucho gusto. Si usted quiere revertir diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso y fibromialgia, detenga las complicaciones con el doctor Marco Albuja, especialista en medicina del estilo de vida. Llámanos a nuestro número 099-844-8009. A ver, aquí hay dos buenas preguntas. Dice, ¿qué opina del aceite de coco para bajar de peso? ¿Para bajar de peso aceite de coco? Aceite de coco es grasa saturada. Viene acá. ¿Bajar de peso con aceite de coco? Eso me parece como una dieta keto, ¿no? Sin carbohidratos, pero con grasas. Eso hace pedazos de aquí. Me dice, ¿qué pasa si se les da a los bebés alimentos con coladas? A ver, las coladas no alimentan para nada. Unas coladas, o sea, colada es harina refinada que se va a convertir en azúcar y va a convertir en grasa, sin nutrientes, algo de energía y con bastante azúcar. Ojo, ¿ah? Doctor, no debo tomar jugos. ¿Puede sustituir el jugo? Fruta o agua. Es que, doctor, el juguito, mi cuerpo me pide jugo. Yo no he escuchado a alguien que me diga, doctor, es que mi cuerpo me pide remolacha o me pide brócoli. O sea, debería ser así, ¿no? Debería ser así. Vamos, sigamos. A ver, vamos. Vimos la primera fuente, el azúcar. Estamos claros, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. Pásale, José, por favor. Regrésate un rato. Vi una pregunta buena. Me dice, tomar vinagre de manzana ayuda a quemar grasa. A ver, querido, híjole, el nombre está medio raro, Darkseid, más o menos, sí. A ver, el vinagre ayuda a bajar niveles de glucosa y ayuda a tener sensación de saciedad cuando se lo usa con, ¿cómo se llama? Con ensaladas. No he leído que ayuda a quemar grasa, ¿sí? No he leído. Lo que sí he leído es de la chía que ayuda a bajar de peso. Pero no es que la chía, a ver, usted puede hacer lo que quiera, pero si no tiene masa muscular, ninguna de estas cosas le van a bajar. Chicas, estamos claros de peso. A ver, vamos ahora sí, querido José. Bendiciones, estimado doctor de Santa Elena. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Déjenme ver a mis amigos de Itó, que les tengo aquí votados. Jugos verdes. Buena opción los jugos verdes. Los jugos verdes son buena opción. ¿Qué significa tener arenilla en el hígado? A ver, el hígado tiene una bolsita que se llama vesícula. Y cuando tenemos alimentos altos en el colesterol, sobre todo, se hacen como arena. Y la arena se va pegando una con otra y se hace una piedra, que es un cálculo en la vesícula. Sí, que ahora niños tienen problemas, niños, con litiasis vesicular, ¿no? Dice, ok, vamos, sigamos, a ver, vamos con el estudio, querido José. Vamos con el siguiente estudio, vamos. Ahora, veamos qué pasa con el asunto de la grasa. Sí, ya vimos del azúcar, hay la certeza de que el azúcar, exceso, hemos dicho, ¿quién no come exceso de azúcar? Va a tener llegado a grasa. Vamos, querido José, con el siguiente estudio. Vamos. Ahora, ¿qué pasa con las grasas? El contenido de grasa en la dieta modifica, perdón, el contenido de grasa en la dieta modifica la grasa del hígado en sujetos no diabéticos con sobrepeso. Y esto es bastante interesante. A ver, ponle la siguiente, por favor, lo que quería es leer esto. A ver, ¿qué es lo que sucede aquí? Se hizo un estudio donde a las personas les dieron la misma dieta en calorías. Pongámosle. Les dieron una comida de 600 calorías. Unos altos en grasa, 600 calorías. Y otros bajos en grasa de origen animal o grasas saturadas en calorías. Es decir, las dos tenían 600. Pero la una más grasa y la otra sin grasa. ¿Qué encontraron ellos y qué pareció interesante? La grasa hepática en promedio, en los que consumieron 600 calorías, 600 calorías, pero con grasa aumentó su hígado graso al 35%. Los que tuvieron, en cambio, baja de grasa, a pesar que tenían las mismas 600 calorías, bajó su hígado graso en un 20%. Díganme, ¿qué pastilla baja 20% el hígado graso? Ahora, vuelvo a repetir. No es grasa ni de nueces, ni de almendras, ni de aguacate, ni de linaza, ni de pistachos, ni de maní. No es grasa de ese tipo. Es estrictamente grasa de origen animal. Ahora, espérense. Y cuando vienen las dietas keto, no, pues hay que comer bastantes grasas y quitar los carbohidratos. Cuénteme después de unos seis meses qué ha hecho y cuando se vaya a hacer los exámenes de laboratorio para ver cómo están sus transaminas hepáticas en el cielo y con un hígado graso terrible. Y si vuelve a comer normal, me cuenta cómo le subió la glucosa. ¿Sí? Ya vamos a explicar por qué. Esperemos que tengamos tiempo suficiente. Entonces, tenemos azúcar y grasa, pero grasa saturada. Es decir, grasa de origen estrictamente animal. ¿Qué incluye aquí? Huevos. Incluye leche. Incluye carnes y de entras el pollo. Ahora, la pregunta es, ¿y doctor? ¿Y ahora si no comemos esto, el guagua se va a morir de hambre, pues? Pues no. El domingo, si ustedes ven a su nuevo estilo de vida, tuvimos una paciente que ya salió hace un mes. Ella es médico internista de niños. Se llama pediatría. Su esposo es radiólogo. Hizo el plan de medicina estilo de vida. Ni siquiera estuvo con nosotros. Hizo todo por Zoom. Es decir, virtual. Revirtió su diabetes. No toma medicación. Bajó su colesterol, los triglicéridos. Y ahora esta pediatra está recomendando a los papás comer sin esto. Y yo le preguntaba a ella, un pediatra, en sus cuatro años de entrenamiento como pediatra, cuántas horas de nutrición le dieron. ¿Y recomendamos alimentación? A ver, el pediatra es excelente médico, pero en nutrición, a la mayoría de médicos, incluidos a mí hace unos cinco años, nos falta muchísimo. Muchísimo. ¿Estamos claros? Vamos, entonces, ya estamos ahí con la grasa. Doctor, mi nuera, dice, el jugo verde, es malo. Ahí se quedó. ¿Es malo? No. Los jugos verdes no son malos. Ahora, los jugos verdes hay que ponerles con cualquier cosa verde, pero una sola fruta, no más de dos frutas. No son malos. Doctor, ayúdeme, ¿qué puedo tomar para bajar mi barriga? Parezco embarazado. Ay, juez madre, ahí hay que saber realmente qué es lo que está pasando con la pancita. Si es grasa. Bájale, por favor. Olga me dice, tomar stevia en vez de azúcar también es malo. Preferiría stevia. Ayuda, doctorcito. Todos los fritos, grasa, embutidos, leche y huevos me hacen daño. Con razón. ¿Sí? Yo no como eso hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y los pacientes de medicina estilo de vida, cero. O eventualmente hacen ciertas cosas, ¿no? Vamos, entonces. Tenemos, entonces, tenemos aquí. Ya tenemos el azúcar, visto. Tenemos las grasas saturadas, que son estas, estas, estas y estas. Ahora, ¿cómo se puede reemplazar esto? A ver, ya mis amigos de Facebook saben. Aunque también mis amigos de TikTok saben. ¿Cuáles son las legumbres? No me irán a decir brocle. No me irán a decir remolacha. No me irán a decir, ¿qué más? Rábanos. O zanahoria. O lechuga. Ya aquí ya todos saben qué son legumbres. ¿Qué son legumbres? Las leguminosas. ¿Cuáles? ¿Legumbres? Las leguminosas. Las que vienen en vainas. Las que vienen en vainas. En otras palabras, soya, frejo, lenteja, garbanzo. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Déjenme ver qué dicen. Yo tengo, ¿dónde está? Lentejas. Perfecto. Cacahuates. Maní. Perfecto. ¿Sí? Acuérdense ustedes de algunas cosas que habíamos hablado sobre esto, ¿no es cierto? Vamos. Sigamos, por favor. Entonces, pongámosle el estudio, José. Vamos a ir jugando con los estudios. Salud. Muchísimas gracias, Julio. Ok, vamos. En la otra. Este estudio demuestra que solo una dosis, una comida de grasa saturada, aumenta la acumulación de triglicéridos hepáticos y resistencia a la insulina. Una sola comida. No, doctor, déjese de cosas. O sea, por comerme la pechuga del pollo o por comerme la chuleta de chancho. Ay, usted exagera. A ver, vengan a ver qué tan exagerado soy. Vamos para acá. A ver, vamos con el segundo gráfico. Cuando ustedes comen esos tipos de alimentos que tienen algo que se llama grasa, pongamos a la grasa así. Azul. Así. Esta grasa viene y se deposita en el músculo. Esta grasa viene y se deposita en el hígado y se es hígado graso, pero aguántense un rato. Esto es bastante interesante. ¿Sí? Y cuando se deposita esta grasa, la glucosa que quiere entrar, estos puntitos negros que quieren entrar, como está lleno, ya no puede. Está lleno, ya no puede. Y la glucosa comienza a amontonarse en sangre. Pero el cuerpo dice, aguántate. La glucosa que necesitamos es en el músculo para producir energía y es en el hígado para producir energía. Entonces, el páncreas lo que hace es para tratar de meter a la fuerza, a pesar que está lleno de grasa el hígado y el músculo, comienza a producir más insulina. Y la páncreas se comienza a vaciar. Aparte que el hígado graso produce unas hepatoquinas, ¿sí? Que hacen que se dañe el hígado y sobre todo las células beta que producen insulina. Es decir, el hígado graso, con el tiempo, si es que no me he infartado antes, he tenido un accidente cerebrovascular o un infarto cardíaco, me llevan con facilidad a diabetes. Entonces, cuando a usted le dicen, vea, no se preocupe, poquito de hígado graso tiene, no se preocupe. Nosotros sí nos preocupamos. Excepto que usted quiera tomar pastillas y estar tranquilo y seguir comiendo rico. Pero con el tiempo hacerse diabética, si no tiene un infarto primero y hacerse, ¿cómo se llama? Que tenga hígado graso y diabetes o hipertensión. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, el hígado, perdón, el páncreas comienza a producir insulina, tanta insulina y esta gran cantidad de insulina en sangre, ¿saben lo que produce? Antojos y ganas de comer más y ansiedad por comer. Casi todas las personas con obesidad y sobrepeso están así. Me pide mi cuerpo, en la tarde me pide chocolates, me pide dulces. Entonces, si yo no bajo la resistencia, quitando la grasa de aquí y la grasa de acá para que haya poca producción de insulina, siempre vamos a estar con ansiedad por comer. Ahí es donde entra la parte de psicología, pero también entra la parte de actividad física y del azúcar y de la grasa. Entonces, cuando a nuestros pacientes les dicen, pero oye, no seas malo, no estás bajado de peso, qué bien se te ve, la piel mejor, dame la dieta. Y se quedan mis pacientes como, es que no es la dieta, son varias cosas, ¿sí? Doctor, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de sueño? Hijo de Lourdes, primerito, algo muy importante es acostarse horarios regulares, ¿sí? Y otra cosa, no cenar en la noche. Algo que podríamos aumentar aquí, bueno, aunque esto es del estudio, pero algo que podría aumentar aquí es las cenas muy tarde. Esto es terrible, comer en la noche es terrible. Ahora que estábamos haciendo el programa que va a salir el domingo con mi querida Jenny, Jenny fue nuestra paciente y es pediatra, ella me decía que tomaba, ella dice así, tomaba leche con pan, salía corriendo, medio almorzaba entre paciente y paciente, entre guagua y guagua, almorzaba, o entre bebe y bebe, almorzaba, y llegaba la noche y a las nueve la comida. Vaya a ver cómo estaba, pero mal, mal, y no solo mal en los exámenes, no tenía bienestar, ¿sí? Dice, la persona que hace ejercicio con pesas, ¿podría consumir huevos y pollo para construir músculo? Pues yo hago pesas, algo de músculo sí creo que tengo, y no consumo esto. Ahora, una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es, si yo gasto tanto en el ejercicio, ¿cuánto debo comer de alimentación sin productos de origen animal? O sea, yo puedo decir, ¿qué debe comer? Pero usted en la consulta con nuestra nutricionista, vamos a poner los teléfonos ahí de Medicina Estilo de Vida, que ustedes pueden llamar para consultar con una nutricionista, o nosotros a los pacientes diabéticos somos una clínica metabólica también, para que ustedes sepan cuánto comer. Obviamente, una persona que deja de comer esto, tiene que consumir mucho más y comer más de productos de origen vegetal más saludables. Miren, casi siempre pregunto esto a los pacientes, y a la doctora le pregunté, y el domingo sale ese programa, ¿al cuánto tiempo se siente bien? Y coinciden todos, solo dos semanas. Deme la oportunidad de que usted venga al plan, en dos semanas usted se va a sentir mejor. No es un año, es dos semanas. Miren, el cuerpo es tan sabio, Dios lo creó tan sabio el cuerpo, que si usted le da todo lo necesario, en dos semanas usted se pone, comienza a tener bienestar. Este es el ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo. Me dicen, doctor, para bajar mi hígado graso, y para bajar de peso, y estoy panzón, me voy a hacer la cirugía bariátrica. Y como tengo glucosa, de una vez arreglo mi diabetes. Le hago una pregunta, y les hago una pregunta a ustedes, mis amigos de TikTok y mis amigos de Facebook. El paciente se opera en cirugía bariátrica, y ¿cómo se llama? Y baja su glucosa al tercer día o segundo día, está con la glucosa baja. Pero todavía está gordo. Entonces el problema no es la gordura. ¿Cuál es el problema? La alimentación. Después comienza a bajar de peso. ¿Estamos? Eso es bastante interesante. Ahora, mi pregunta es, si con la cirugía bariátrica tienen que cambiar de hábitos, ¿no es mejor cambiar de hábitos de una vez, e ir suavecito y evitar las complicaciones de una cirugía? Piénsele, ¿no? Por eso ahí tenemos medicina estilo de vida. Doctor, tengo el hígado graso. Me recitaron vitamina E, en tanta dosis. Comer frutas y verduras. Y comer fruta y verdura. Y pues me dijo que no me preocupe. ¿Que no se preocupe? Pues Vilma, yo se estuviera preocupado. A ver, esta charla realmente es para preocuparles. Y perdónenme, pero es para preocuparles. Sí. Hígado graso. ¿Tres, siete años? Pues vamos a tener problemas. Obviamente, aparte de la diabetes, ¿no? Buenas noches, saludos desde Río Bamba. Yo tenía alterado la tiroides y el hígado graso. Y el colesterol y los triglicéridos altos. Y mi medicación, y mi medicación, o me mandaron a caminar, a comer poco brócoli, todo lo que es repollo, y no me mandó medicamentos por tres meses. Y a los tres meses, luego de tres meses, y estoy bien, pero los triglicéridos y el colesterol no me bajan y sigue subiendo. Sonia, entonces la dieta no es la adecuada. Bueno, la forma de comer saludable no es tan saludable. ¿Sí? Nuestros pacientes bajan sus triglicéridos y colesterol. Créanme, sí, pastillas, hombre. A ver, ¿saben lo que quiero vender la idea? Quiero vender la idea que la alimentación es como la farmacología en las pastillas. En Medicina Estilo de Vida manejamos la alimentación como pastillas. Es decir, linaza para este, brócoli para acá, esto para esto. Es decir, utilizamos la alimentación como medicación. Porque realmente funciona así. Y los médicos cuando vienen, al menos cuando han venido enfermeras, esposas de médicos, esposas de oftalmólogos, esposas de radiólogos, se quedan locos. Y los doctores que esto nunca supe. Pues para eso hay que leer y estudiar. ¿Sí? Sobre todo esta parte de nutrición que es clave, ¿no? ¿Puedo comer aceite de coco para bajar de peso? Solange, ni se le ocurra, ¿no? Solange, parra. O sea, la mayoría de las personas siempre dicen aceite de coco, igual en TikTok. Las personas que nos dicen aceite de coco, díganos de qué país nos están escribiendo. Posiblemente no son de Ecuador, son de algunos otros países para más o menos entender. Doctor, ¿qué debemos desayunar? Y en eso me encuentro. A ver, les comenté desde la semana anterior que estamos en esto de darle y darle y darle. Y ya, es decir, dando las cosas, ¿por qué los malos hábitos? Y luego vamos a la parte de alimentación. Vamos. José, tenemos algunas cosas todavía y quiero acabar con todo lo que tengo. Vamos, dale, por favor. Tenemos otro. La ingesta aguda de grasas en la dieta inicia alteraciones en el metabolismo energético y resistencia a la insulina. Exacto, lo que ya explicamos aquí. No entra la glucosa porque el hígado está lleno de grasa, el páncreas tiene que producir más insulina para patadas meter la glucosa y mi hígado no se deja y toda esa glucosa que está en sangre, ¿qué creen que se hace? Grasa. Vamos. Síguele, por favor. Pásale, por favor. Es decir, un solo alimentación con grasa tiene un gran impacto en el hígado. Una sola. ¿Así de exagerado? Pues el cuerpo responde y los estudios están ahí. Pásale, por favor, querido José. Vamos. En otras palabras, no obstante, según la evidencia actual, recomendaríamos una dieta baja en grasas, especialmente de ácidos grasos saturados y baja en carbohidratos refinados. Es decir, ¿dónde encontramos esto? En un poste. En un poste hay leche, huevos, mantequilla y hay azúcar. Fritos. Pero re fritos. Pero no, no. ¿Cómo va a freír? No, o sea, estamos fregados. ¿Sí estamos claros? Ya, especialmente reduciendo el consumo de refrescos, los pacientes con hígado graso no alcohólico, ya que estos factores nutricionales pueden desempeñar un papel fundamental. Ahora, ¿cómo funciona el bendita recomendación coma todo pero poquito? Si una sola comida, poquita de grasa, pega tremendo impacto en el hígado, espero tener la habilidad y la sabiduría y la fuerza para convencer. Oigan, esto solo es poner a prueba. No es nada alternativo, no es nada mágico y fantástico. Vamos, José, vamos. Ahora, la tercera cosa que agrava es la obesidad. Mientras usted no baje de peso, siempre va a estar metiendo grasa al hígado. Siempre. Siempre va a estar metiendo grasa al hígado. Veamos. Las grasas saturadas. Ahora, miren lo que dice este estudio de Diabetes Care. La revista Diabetes Care. No es cualquier pelo de cochino. La revista Diabetes Care dice las grasas saturadas de productos de origen animal específicamente, incluido el coco, en este caso que es la excepción, pero es saturada, son más daninas metabólicamente para el hígado humano que los azúcares simples. Es decir, las grasas causan mucho más daño que los benditos dulces, hombre. Entonces, ya me quitaron el azúcar, doctor, pero me sigo pegando grasa saturada. Como tengo colesterol, ¿el colesterol dónde creen que se mete tan bien? Si el hígado es el encargado de la fabricación de colesterol. Y ahí está. Esa pregunta que me hicieron, pero es que todo está bien suave, el colesterol alto, ¿y dónde cree que se hace? Se mete el colesterol, si el colesterol es un tipo de grasa que también está en el hígado. Ojo, ¿ah? Vamos, sigamos por favor, querido José. Pásale, pásale, por favor. Pásale. Ok. Aunque la pérdida de peso es beneficiosa, ojo a lo que voy a decir, ciertas dietas que se sabe, que se sabe, inducen la pérdida abrupta, exagerada, pueden exacerbar el hígado graso. ¿Por qué? A ver, les hago, hagamos que el hígado sea como una esponja. No es así, pero para que sea didáctico. Si yo cojo el hígado y le bajo de peso y le aplasto la esponja, se chorrea toda la grasa y la grasa se va a la arteria, se llena de grasa y solo se infarta nomás. Bajar de peso, me dicen doctor, bajé de peso, ¿y por qué mi colesterol, los triglicéridos son altos? Porque toda la grasa, el ideal es bajar de 1.5 a 2 kilos por semana, aumentando con el tiempo masa muscular. Eso es el ideal, ¿estamos claros? Sí, porque mi, puede exacerbar la enfermedad, por lo tanto, inducir la resistencia a la insulina con las dietas muy bajas en carbohidratos y altas en grasa, las famosas dietas absurdas keto. Pásale, por favor, ¿sí? Pásale. En conclusión, nuestros resultados sugieren una mayor ingesta de legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos, ustedes ya saben cuál es, frijoles, lentejas, guisantes, se asocia un menor riesgo de hígado graso. ¿Cuántas veces a la semana usted consume frijoles? ¿Una vez a la semana? Entonces, no me diga que no está enfermo. Las leguminosas bajan un porcentaje mucho más que los medicamentos para evitar ser diabético. Usted debería estar comiendo diariamente una o dos porciones de legumbres. Y el fréjol, y la lenteja, y el garbanzo. ¿Sí estamos claros? Es muy importante. Dice, ¿usted hace propaganda para un producto para bajar de peso? A ver, hoy quiero invitarles, ahorita que estamos, creo que en lo más alto y en lo más álgido tanto de Facebook como de mis amigos de TikTok, yo no vendo ningún producto para bajar de peso. lo que hacen es tomar mi foto de manera arbitraria y usan mi foto para estafar a la gente y engañarla. Y lo que estamos emprendiendo es una campaña, apenas vea una foto conmigo, con una pastilla para bajar de peso, para el colesterol, para el cabello, para las piernas, para las axilas, porque se inventan de todo, para todo el cuerpo, usted lo que va a hacer es denúncialo, repórtelo en Facebook. ¿Saben lo que hacen estos estafadores? Crean una página y le bajan, crean otra página y le bajan. Y sobre todas las ciudades pequeñitas, las que más le están convenciendo. Ahora sale un producto, me imagino qué diablos tendrán el producto y de paso no compren nunca, ni con mi foto compren productos o pastillas cuando están en el internet. Yo no vendo pastillas. ¿Ahorita estoy vendiendo pastillas? Yo no estoy vendiendo pastillas. Si yo vendiera pastillas y le dijera, a ver, tomes esto y le ayuden esto. Usted me ha visto en un live recomendar pastillas para el hígado graso, me ha visto en el programa de televisión recomendar pastillas para la presión, para la presión yo le recomendaba linaza. Entonces, si usted me ve vendiendo linaza, pues es más coherente que vendiendo ese cardioactivo y toda esa porquería y esas venas para bajar de peso, hombre. Ni para la diabetes. Yo no vendo pastillas. Usan arbitrariamente mi foto para estafarle a usted. Imagínese un frasco de 20 pastillas, 50 dólares, 50 dólares. No es así. Eso no está bien. Eso no está bien. Vamos, sigamos con las últimas cosas porque ya estamos al último. Ok. Las lesiones histológicas en el hígado también aumentan después de unas dietas muy bajas en calorías y ha demostrado que la pérdida de peso rapidísima empeora el hígado graso. No baje de peso de golpe. Sí. Vamos con las últimas, por favor, José. Creo que tenemos algunas últimas. Los pacientes con hígado graso y ya con este ato hepatitis, es decir, hígado graso que desarrollaron enfermedad de hepatitis por grasa. Creo que el público recién está escuchando hepatitis, pero no, no se es por virus, no, la grasa de hepatitis. Inflame el hígado, daña el hígado, sí. Puede desarrollar cirrosis, pero si no mueren primero de una enfermedad cardiovascular. Cuando usted ya tiene hígado graso, está cercano a tener un infarto. Y la señora que pone, por favor, hace un ratito, una señora que dice, mi médico me dijo que no me preocupe. Que no se preocupe. Oigan, eso es posiblemente no tener muy clara la alimentación. ¿Sí estamos claros? Perfecto. ¿En vez de azúcar puedo utilizar sucralosa? A ver, ¿es comparado con qué? Pues, yo prefiero los dátiles a tomar sucralosa, ¿sí? ¿La leche es malo cuando se tiene hígado graso? A ver, la leche tiene dos cosas, grasa saturada y el azúcar de la leche. Aquí está, grasa saturada y azúcar. Contéste si usted si es bueno. ¿Estamos claros? Dice, tengo manos, pies amarillos. ¿Qué puede ser? Ah, hijo de madre, ¿y sería bueno realmente hacer exámenes para descartar esto? ¿Personas con presión alta pueden comer linaza? Miren, no creo que se acuerdan, pero nosotros hablamos que la linaza puede bajar mejor la presión que la medicación. Y estudios a doble ciego, controlado, randomizado, ¿sí? Y son estudios. Ahora, ¿saben qué? Si hago un estudio de linaza y vendo linaza, ¿quién va a querer hacer negocio de la linaza y la linaza se puede comprar en cualquier lado? Pero las pastillas, sí, la gente cree en las pastillas y las pastillas la panacea. No, ahora, usted puede tomar cualquier pastilla, pero si no baja de peso, no quita la grasa saturada, no baja el azúcar, no aumenta masa muscular, ¿de qué le sirve? Vamos, bájale por favor, José, había algo interesante, bájale, bájale, bájale. Y su madre sí nos mandó toda una receta desde San Miguel, Bolívar, bájale por favor, gracias Berito, bájale. Tengo buenas noches, una consulta, mi abuelito come muy salado y dulce, últimamente quiere comer porque dice que le duele el estómago, se siente mal, le quema adentro, sería bueno investigar una gastritis, quería Sofía, bájale. Había un montón de íconos de ahí, bájale, bájale, dice ese doctor, ¿qué tan bueno es aceite de oliva? ¿Ayuda al hígado? A ver, vuelvo a decir, el aceite de oliva está dentro de una alimentación saludable, no es la pancera, por eso no vendo pastillas, yo no vendo aceite de oliva, tome el aceite de oliva, le cura todo, porque no es cierto, lo que cura todo es el conjunto de hábitos, el conjunto de alimentación, el ejercicio y el sueño y un montón de cosas, más bien dicho, lo que es magia son los hábitos y hay que aprender a tener buenos hábitos, alimentación, ejercicio y otras cosas más, bien, ya me dice que estamos terminando, buenas noches, por favor, ¿cuánto de agua se podría tomar? Bueno, hay un cálculo de acuerdo al peso, buenas noches doctor, desayunar, almorzar, la persona con diabetes le quedó muy, dice, buenas noches, ¿qué puede desayunar? A ver, vamos por partes, no puedo decir todo, pero ya vamos a hablar qué podemos desayunar también, que es bastante interesante y eso vamos a seguir en el siguiente slide, mañana, mañana tenemos ¿qué alimento retire el hígado? Escuche, porque estos benditos estafadores ya han de sacar producto para el hígado graso y la foto del doctor albuja ahí y todavía ponen mi nombre, oye, cuando ves eso me da un coraje porque yo no vendo pastillas, nunca he vendido pastillas, excepto que tengan alguna necesidad específica, excepto que tengan y eso hace el médico, no es que usted compra eso, sí. El tictor está preguntando ¿dónde puedo consultar? Ah, ya, vamos, ¿dónde puedo consultar? Vamos, José, aquí tenemos 099-844-8009, este es de medicina estilo de vida, ¿no es cierto? 099-844-8009, ustedes pueden venir a los desayunos, miren, esta es una forma bonita, ustedes vienen a un desayuno y desayunamos con unas 10 personas, 11 personas, 12 personas, a veces 15, me cuentan lo que están pasando, se les hace una charla, se les hace explicaciones y se, porque la consulta es como, no es tanto una consulta, sino abrirme a mis problemas, explicarme por qué diablos estoy así con los cerdos altos, ¿por qué? Y luego viene el tratamiento y las consultas con diferentes especialidades médicas, hombre, ¿sí? Vamos, José, con medicina estilo de vida para contestar las últimas preguntas, por favor. Claro que sí, Marquito, con mucho gusto. Medicina del estilo de vida, más de 400 vidas transformadas en 8 semanas con nuestro plan de medicina del estilo de vida, revierte tu diabetes, sobrepeso y otras enfermedades crónicas junto al doctor Marco Albuja. Llámanos a nuestro número 099-844-8009. Miren lo que me dice Mayito Rivera, mi doc, buenas noches, le comento que mi hija tiene 6 años y me dijo la doctora que tiene hígado graso. ¿Qué le puedo dar a ella? Esa, esa, lo que dice Rosalía es esa porquería que están vendiendo con el nombre, con la foto mía, yo no vendo pastillas y ustedes no me van a ver. Si ustedes no me oyen de mis labios decir la marca del producto no la compren, a pesar que mi bendita foto esté metida ahí, ¿no? A ver, bájale un poquito por favor, bájale José, bájale, dice hígado graso. A ver, mire, con su nena hagamos ciertas cosas, bájale el azúcar, bájale lo que son grasas saturadas, me sabe decir, bueno doctor, puedo consumir leche descremada, pero si usted me dice leche descremada a leche de almendras, pues mil veces la leche vegetal, hombre, pero si no le queda otra, por lo menos leche descremada, baje el azúcar, baje la grasa, saquémosla a caminar, hacer ejercicio, que jueguen en el colegio, con eso hacemos muchísimo. Miren, ¿qué pasa si usted le da pastillas, si es que hubiera alguna, bajar el hígado graso y mantiene los mismos hábitos? ¿Qué creen que va a pasar después de tres meses cuando acabe de tomar las pastillas? Esas porquerías que venden en el internet con mi foto, usted puede tomar un tiempo, no sé qué efecto tendrá y qué efectos secundarios y después ¿qué va a hacer? Seguir comprando las pastillas y a veces ni siquiera funciona, tenga bastante cuidado con eso, ¿no? Sí, vamos, doctor, ¿podría realizar algún programa para aumentar masa muscular? ¡Qué buena! Sí, 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 o sea, ejercicios específicos para aumentar masa muscular, chévere, me quedo ya en el disco duro, ok, yo tenía, dice, yo temía esas publicaciones, eran mentiras, sí, sí, son mentiras, yo no vendo nada de eso, doctor, ¿cómo reducir el azúcar en la sangre? Un punto, quitando la grasa de aquí y quitando la grasa de acá, del músculo, si el músculo queda aquí, libre de grasa y el hígado queda aquí, libre de grasa, ahora, ¿cómo? Sin pastillas, sin pastillas, con estilos de vida saludables, sí, querido Andrés. A ver, yo les digo una cosa, nuestros pacientes quitan el hígado graso, revierten su diabetes, dejan tomar pastillas para la diabetes y la hipertensión, al contrario, retirando todo eso, ¿qué creen que hace la linaza? ¿qué creen que tiene la chía? Oigan, realmente una persona no necesitaría tomar nada excepto vitamina B2, siempre y cuando esté baja, no más. Entonces, toda esa venta de un montón de pastillas es siempre cuando se ve que hay requerimientos y que no puedo comerme todo para volver a reponer, pero cuando ya reponga para no entrar otra vez de un déficit, pues, a comer sano, hombre, a comer sano, si estamos claros. Creo que ahí tenemos todo, ¿no? Yo tengo el hígado graso, si tomo vitamina E, usted puede tomarse toda la vitamina que quiera, pero si no, quita el azúcar, la grasa saturada y no baja de peso ni con la vitamina A, B, C, D, F, K, H, I, J, K. Recuerden que nuestras especialidades en el centro médico tienen 50% de descuento, tienes eso, José, ¿sí? El mes de enero. Vamos a contarles de eso. Este 2023 te regalamos salud. Durante todo el mes de enero agenda tu cita a mitad de precio. Escríbenos a nuestro WhatsApp 099-189-7584 o a nuestro número de call center 099-5000-960. Bien, muchísimas gracias. Espero que hayan quedado las cosas claras. Espero que hayan quedado las cosas claras. Hígado graso, tres cosas. Azúcar, grasas saturadas y obesidad. Son las que meten la grasa al hígado. No va a haber y ningún médico le va a decir, vea, su grasa es por muchas nueces, su grasa es por mucho aguacate y muchos pistachos y mucha, ¿cómo se llama? Y muchas almendras. Eso no existe. La grasa es por comer todo esto. ¿Realmente eso quiere revertir? Pues la idea es es que esto es rico. Nadie niega. Pero es usted o su cáncer de hígado o su infarto o accidente de robocía. o su diabetes. Usted escoge, ¿quiere comer rico? Siga tomando pastillas. Lo que las pastillas le hacen es que si le va a dar diabetes no le dé a los 50 sino a los 55, pero le va a dar. Que si le dio su eficiencia renal no le dé a los 60 sino a los 70, pero le va a dar. Todas las personas con pastillas y todo, bien o mal tomadas, van a parar con complicaciones, con mi sin estilo de vida. Si usted aprendió, cambió sus hábitos y lo mantiene, no va a tener esas complicaciones. Ahí, recuerden, los teléfonos de medicina estilo de vida ustedes pueden escribirnos por WhatsApp, están atendiendo y para invitarles a los desayunos. En TikTok ¿dónde están? Recuerden nuestro link en nuestro perfil. Ah, recuerden nuestro link en nuestro perfil, ahí está toda la información de medicina de estilo. Esta es medicina de vanguardia y no es una medicina alternativa, es medicina tradicional, respetando los protocolos de tratamiento con hábitos saludables y es increíble. Oigan, hasta ahora no nos cansamos de ver cómo nuestros pacientes cuando salen de las ocho semanas es increíble. O sea, nosotros hasta hoy nos quedamos sorprendidos de ver cómo retirando toda la medicación baja todo. cuando la gente pensaba que mientras más pastillas mejor, como esa señora me decía dieta perfecta y toma 10 pastillas y es como decir, o sea, hace todo pero ¿y por qué no está bien? Ya le ha pasado a usted y con esto concluye para ir a la postura, ya le ha pasado a usted que come todo pero poquito, hace 5 comidas al día, ha hecho todo lo que dice la nutricionista, todo lo que dice el cardiólogo, todo lo que dice el diabetólogo, se pincha y sigue con la glucosa alta, va y sigue con los triglicéridos altos, usted ya se jala los pelos, los pocos que tiene como yo, ya no sabe qué más diablos hacer y no entiende por qué, así llegan los pacientes frustrados al programa y cuando salen tienen más claro el panorama y salen mucho mejor y con bienestar que es lo que nosotros eso sí vendemos, bienestar, no pastillas. Vamos, vamos cose con medicina estilo de vida y vamos al postre. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido. Bien, no se vaya esta parte. Ahora, les digo, todo lo que hablamos está bonito, se ve bien, qué chévere, tiene evidencia científica, respaldo de revistas médicas prestigiosas. Pero ¿y la parte espiritual? Y no me cansaré de contar, siempre una vez un médico colega mío me dijo, oye, ¿tú cómo puedes unir la medicina con espiritualidad? Y yo le dije, ¿y tú cómo la haces para separarla? Yo no entiendo cómo la separas. ¿Ustedes creen que nosotros somos una cama con un número o con una historia clínica, con un número de historia clínica y somos una enfermedad? Nosotros somos mente, cuerpo, la parte espiritual, la parte emocional y todos esos eventos se atienden en medicina estilo de vida. Porque la idea es ver a la persona completa, llaman holísticamente, bien, vamos a ver, hoy tenemos dos versículos que quiero compartir con ustedes. Vean, el primero dice así, está en Salmos 55 del 5 al 6, ¿quién me diese alas como paloma? Y esto escribe David, el salmista, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Le debe haber pasado a usted y a usted que algunas veces cuando nos vamos de vacaciones no quisiéramos regresar. Usted se va a la playa, pasa tres, cuatro días y el último día que sabe que tiene que regresar comienza, ay, otra vez, me quisiera quedar a vivir aquí. ¿No le ha pasado que cuando tiene problemas usted quisiera huir correr? David estaba perseguido por Saúl, el rey Saúl y él tuvo que esconderse en un desierto en una cueva de Adulán, se llama la cueva, con sus 6,600 soldados que eran fieles a él. y me imagino que él estuvo sentado perseguido con hambre viviendo en el desierto y vio una paloma y él decía ¿cómo quisiera tener alas para largarme de aquí? Y ya no saber nada. Y creo que yo he tenido muchas ganas de salir corriendo. Somos seres humanos de los problemas, de las preocupaciones, de las deudas, de todo lo que pasa. Y David estuvo así. ¿No le ha pasado a usted muchas veces que no me quiero despertar porque cuando se despierta otra vez los problemas, por lo menos huyo cuando me duero. Por eso la depresión mucha gente duerme. Y si no usa el sueño para dormir, si es que le alcanza a dormir bien, usa el tabaco, el alcohol o las drogas. O muchos se van. O sea, huyen, realmente se van porque ya no aguantan esto. ¿Qué pasó con David? Hay otro versículo muy bonito que contesta qué deberíamos hacer en esas situaciones cuando no queremos regresar a las vacaciones, cuando queremos salir corriendo los problemas, cuando en mi casa tengo problemas con mis hijos y quisiera dejarles botados y largarme. He escuchado esas palabras o cuando tengo problemas en el trabajo y quisiera... O sea, ¿cuántos de nosotros hoy no quisiéramos huir? Y volar como paloma e irme lejos. Y alguien me dijo donde nadie me conozca estar en paz. Yo creo que muchos tenemos esas ganas. Pero miren lo que nos comenta Dios y eso me parece interesante. Esto está en Salmos 37, del 7 al 11. Cambiémosle por favor, José Salmos 37, del 7 al 11. Ahí está. Vamos. Dice, guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. Y esa paciencia tenemos que pedirlo a Dios. Miren lo que dice, guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. Adicional dice, no te irrites porque el que triunfa en la vida por el que, no te irrites por el que triunfa en la vida. Es decir, todos están bien menos yo por el que hace planes malvados. Deja el enojo. Ay, qué difícil. Deja el enojo. Abandona el furor. No te enojes porque eso empeora las cosas. Guarda silencio, espera con paciencia. A veces yo digo, ya pues, ya he esperado bastante. ¿Hasta cuándo más esperar? Hay momentos en que somos tan inútiles, hay momentos en que estamos tan desarmados que ya ni nuestras fuerzas dan, no nos alcanza. nos superó, ya no podemos más. Y Dios usa eso. Nos lleva a un punto de hacernos sentir tan inútiles, tan impotentes, que solo nos queda llorar y pedir y clamar. No entiendo a veces por qué Dios nos lleva a eso, pero lo que dice en su palabra es, no te irrites tan paciencia. Aunque parece que estamos solos, de alguna forma Él está ahí. Más bien dicho, Él está ahí. Espera con paciencia, no te irrites. Yo le añadiría, aprende rápido, aprende rápido. Hoy vamos a hacer una oración para todas aquellas personas que se sienten así. Quisieran largarse, quisieran volar, quisieran salirse corriendo, quisieran a la luna, ya no quisieran volver, me quiero ir de mi casa, ya no aguanto este trabajo, ya no la aguanto a mis hijos, ya no la aguanto a mi esposa. Hasta llega el punto de mucha gente que dice, quisiera morirme, porque posiblemente así voy a descansar. La vida estuvo así. Me imagino que mucho peor. Y luego Dios lo restableció. vamos a hacer una oración hoy para pedir paciencia en situaciones tan complicadas que vivimos muchas veces y aprender a esperar con paciencia que Dios va a obrar. Oremos. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, tú conoces nuestros miedos, nuestra impotencia, tú conoces nuestro sufrimiento y sabes que muchos de los que estamos aquí o de los que están aquí ya no damos más. Nos sentimos impotentes, inútiles, ya no sabemos para dónde correr, ya no sabemos qué más inventarnos y qué más hacer. Y como David, cuando vio una paloma volando en el cielo quisiera volar e irse corriendo. Y tú viviste algo parecido aquí en la tierra, así que nos entiendes. Solo te pedimos que tengas misericordia. Sabemos en tu palabra que también nos dice que nos pones pruebas de dificultades no más allá de las que podamos soportar. Pero hay veces, Dios, que nos llevas al límite. Pero a pesar de eso, danos la fe y la seguridad que estás ahí. Que no nos dejas. Que no nos abandonas. Haznos sentir en el corazón y a nos tener la seguridad que a pesar que todo esto oscuro y todo esto está negro y no vemos nada ni sabemos por dónde salir corriendo, tú estás ahí para socorreros. Solo queremos tomarnos de tu mano y que tú nos guíes en este proceso de oscuridad y que salga el sol pronto. Gracias porque sabemos que estas pruebas nos ayudan a reforzar nuestra fe y las próximas que vengan a tener más fuerza para superarlas. Gracias, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Conoce el corazón de cada persona que está aquí. En nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos, ¿quieren ustedes mañana conocer un alimento que quita la grasa del hígado? No medicación, no pastillas para bajar de peso. No, yo no vendo pastillas, vendo comida, alimentación, hábitos saludables. Mañana nos vemos para eso. Bendiciones. Soy el doctor Marco Albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos donde encontrarán modernas instalaciones, más de 35 especialidades médicas. Tenemos laboratorio clínico, sala de procedimientos, imagen y radiología. Contamos con óptica, rehabilitación y odontología. Estamos ubicados en la avenida Amazonas de Rilcoca. Usámonos al 5,960 y visita nuestra página web. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido. Soy el doctor Marco Albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos. Doctor Marco Albuja Centros Médicos te trae consultas en telemedicina. Más cerca de ti, ahora al alcance de toda nuestra comunidad. Con atención en psicología, nutrición, medicina interna y medicina familiar. envíenos un WhatsApp de cualquier parte del mundo al 593-991-897584 y agende su cita ya. Gracias por habernos acompañado en nuestro Facebook Live y ser parte de nuestra comunidad en redes sociales. Recuerde que nuestras transmisiones en vivo son a las 8 de la noche por nuestra página de Facebook Club Doctor Albuja. Los esperamos. Gracias por ver el video.